La candidata común de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, realizó en Toluca su primer cierre de campaña. A unos días de la elección, la banderada del partido Guinda aseguró que de ganar trabajará por una relación más cercana entre el pueblo y gobierno. Va a haber otra relación muy diferente entre gobierno y pueblo mexiquense. Y por eso, desde aquí, desde Toluca, les digo, nunca más se gobernará de espaldas al pueblo. Debemos de apoyar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Estamos en vísperas de un hecho histórico. Alguien decía, vamos a hacer historia. Y yo digo, estamos haciendo historia. Y todos nosotros estamos haciendo historia. Porque por primera vez en casi 100 años, el Estado de México elegirá libremente a un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. A la maestra Delfina la acompañaron los dirigentes nacionales y estatales de su partido, así como del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Ahí mismo dijo que responderá a los principios de la Cuarta Transformación con el respaldo de su militancia. Yo estoy muy orgullosa y lo seguiré diciendo. Porque miren, los de allá quisieran tener la calidad de militantes, simpatizantes y pueblo mexiquense que está aquí. Pero afortunadamente aquí están con nosotros. Y eso me obliga y nos va a obligar a todos los que integremos el gabinete a responder. ¿Y cómo podemos responder? Con trabajo. ¿Cómo podemos responder? Con cero corrupción. ¿Cómo podemos responder? Con ser mejores servidores públicos y acercarnos al pueblo. Hizo un llamado antes de la elección. Y frente a los pueblos originarios y a cientos de simpatizantes que se dieron cita este domingo en los campos de fútbol de la comunidad de Santana Tlapaltitlán, este fue el mensaje. Esta campaña termina en unos cuantos días, pero termina con la certeza de que vamos a ganar. Pero no podemos subestimar ni podemos aflojar el paso. Tenemos que seguir trabajando en estos días que quedan. Tocando conciencias, tocando corazones, diciéndole a la gente que no podemos perder la oportunidad histórica.